Hola a todos, bienvenidos, muchas gracias por estar aquí, hoy nos hemos reunido para conocer la plataforma de enseñanza SharkBridge. Vamos a conocer su base, su funcionamiento básico, los primeros pasos, los controles más sencillos para que podáis descargarla, para que podáis empezar a practicar con ella y también para pasar un rato agradable e inolvidable. Vamos a ver el orden de los temas, empezaremos con una breve introducción de lo que es la plataforma, luego vamos a conocer la plataforma desde el punto de vista del alumno, nos familiarizamos un poco con el entorno y veremos la demostración de algunas de las opciones de enseñanza que ofrece la consola, luego pasaremos detrás de la consola, vamos a verlo desde la perspectiva del profesor, veremos cómo se arranca, cómo se configura, cómo se hacen estas enseñanzas, con qué controles, qué es lo que ve el profesor, hablaremos un poco de las manos, de las posibilidades, opciones, variaciones. Cuando terminemos con esto haremos una pausa productiva, haremos una pausa para que podáis pensar un poco en las preguntas que no hemos ido contestando durante la sesión, pero se han quedado en el aire y para que nosotros podamos ir recopilándolos para que hacia el final de la sesión, podamos responder a todas o a la mayoría de ellas, luego hablaremos de los aspectos técnicos, los técnicos necesarios para poder usar la consola, los económicos de la logística, de la bajada de la instalación de la consola y cerramos la sesión, todo esto debería ocupar un poco menos de una hora. Pues vamos a ver un poco de qué va SharkBridge. SharkBridge es una herramienta de enseñanza al Bridge Online, creada por un grupo de programadores de Canadá. Empezaron a crearla a principios del año 2020, evidentemente junto con la pandemia, pero lo importante de la plataforma es que en su creación, aparte de que los informáticos son jugadores de Bridge, en su creación, diseño y desarrollo, hemos participado muchísimos profesores de Bridge, tal y como funciona ahora la plataforma realmente cubre, si no todas, el 98% de los deseos que puede tener un profesor de Bridge para enseñar, y ahora lo que se hace es ir perfeccionando y ofreciendo las cosas que no son tan relacionadas con la enseñanza, sino más bien con la organización, con la logística, etc. ¿Para qué sirve la plataforma? Básicamente sirve para enseñar, pero también la podemos usar para ofrecer los ejercicios. SharkBridge tiene una aplicación de juego online, de hecho, la tenía mucho antes de que se creara la plataforma de enseñanza, y los alumnos que tienen descargada esta aplicación pueden tener acceso a los ejercicios que hacemos en la plataforma, les podemos enviar las manos y pueden practicar allí. La plataforma también sirve para hacer juego social, los alumnos se pueden conectar, podemos organizarles una pool, mesas libres y también sirve para organizar los torneos. ¿Cuáles serían los aspectos más importantes de la consola? En primer lugar, el aspecto pedagógico. Nos permite crear cualquier situación en la mesa. Para las personas que no tienen nociones sobre el Bridge, es muy difícil que empiecen con un muerto, con la subasta, con las 13 cartas. SharkBridge nos permite eliminar estas partes. Nos permite eliminar la subasta, nos permite eliminar el muerto, nos permite crear partidas con pocas cartas, con un solo palo o con varios palos. Eso lo decide el profesor. Esto es algo que hemos puesto a prueba desde el septiembre de 2020. Nos ha funcionado con varios grupos de iniciación. Nos ha funcionado con unos grupos de juniors, que hemos empezado enero pasado. Está funcionando muy bien en Norteamérica, donde es la herramienta oficial para enseñanza Bridge Online. Aparte de estos aspectos pedagógicos, la plataforma es sumamente productiva para los alumnos. Además de todo esto, no olvidemos la parte de la rentabilidad desde el punto de vista del profesor. La plataforma nos permite organizar clases con un número muy grande de alumnos. Podemos organizar sesiones de hasta 500 alumnos. Espero que empecéis a utilizarla y que se os quede pequeña. Estos son los temas que iremos profundizando a lo largo de la sesión.